Para el órgano de fiscalización superior en Veracruz, hay un avance sustantivo en materia de acceso a la información y transparencia, a lograr que el 93% de los ayuntamientos ya cuente con un portal de transparencia que clarifica y expone la información, cumpliendo así con la rendición de cuentas. Yadira Rosales Ruiz, jefa de la unidad de transparencia del ORFIS, ya conocer los avances y la incorporación de entes municipales al programa de gobierno abierto, en donde una de las herramientas de información y transparencia es precisamente el portal. Ahorita ya tenemos números muy buenos, tenemos actualmente 127 ayuntamientos que cuentan con esta herramienta, dos institutos municipales de la mujer, cuatro paramunicipales, incluso un instituto tecnológico, es decir, hemos ido más allá de los ayuntamientos y hemos abarcado más entes fiscalizables que tienen este portal modelo y pues con fecha de corte a noviembre tenemos que el 93% de los ayuntamientos ya cuenta con un portal de internet, lo que sin duda es un avance para un efectivo ejercicio de rendición de cuentas en el estado. Aseguró que a través del portal modelo que promueve el ORFIS se ha extendido a más entes fiscalizables, logrando un avance efectivo en el ejercicio de rendición de cuentas en Veracruz. Reconoció que como parte de las acciones del programa de gobierno abierto se estableció el plan de acción local y se desarrolló el modelo de transparencia municipal, una actividad permanente de seguimiento y una herramienta autoadministrable y gratuita a disposición de cualquier ente fiscalizable. Leticia Silva, RTV, Más Noticias. Un saludo. Gracias por ver el video. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Gracias.